Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no habito las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno señores, FMLN no tiene solvencia para debate. René le recuerda a Manuel Flores que el partido nunca debatió cuando fue gobierno. El sociólogo y analista político René Martínez aseguró ayer que el candidato presidencial del FMLN, Manuel Flores, no tiene la solvencia moral para estar llamando a hacer debate con el resto de los aspirantes que buscan ganar las elecciones el 4 de febrero. Han olvidado que nunca debatieron sobre cómo resolver necesidades y las urgencias del pueblo. Cuando fueron gobierno, le reclamó Martínez a Flores tras el llamado de este de debatir. Espero que los candidatos a la presidencia acepten el debate. Me voy a promover, dijo Flores el miércoles anterior en el marco de la inscripción del Tribunal Supremo Electoral de la planilla de candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa. El profesional de la sociología afirmó que su oferta de debate el candidato femenilista solo busca minutos para hacer propaganda gratuita. El FMLN invita a un debate a los candidatos buscando minutos gratis de propaganda, ponderó Martínez. También le recordó a Flores que él y el resto de aspirantes de la oposición política no llegan juntos ni al 10% de la intención de voto para los comicios presidenciales según diversas encuestas. Un debate con los candidatos que todos juntos no llegan ni al 10% de aceptación, cuestionó Martínez. La última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia reveló que Joel Sánchez de Arena tiene una intención de voto de 4.3, Manuel Flores 2.8 y Luis Parada 2.2%. Nayib Bukele, candidato de Nueva Cidad, mantiene una intención de voto de 64.8 según el mismo sondeo de opinión pública. Vaya el chino Flores, ahí le mandan a decir que deja andar con paja. Bueno, y hablando del chino Flores, pues el chino Flores ya empezó con sus chambres baratos y de cora ya hablando paja para lavarse las manos porque perdió. Ahora resulta que el chino Flores anda hablando disparate en su desesperación de atraer la atención y en su desesperación que no consigue apoyo. Al contrario, le pitan la vieja cada vez que se puede. Pues resulta, pueblo salvadoreño, que el chino Flores dice de que Nueva Cidad está comprando a 300 dólares el voto. ¡Oy tú, tío! Miren, ya van a ver El chino Flores dice que Nayib Bukele va a comprar votos a 300 dólares. Para mí es importante decirles que son la parte fundamental para mi gobierno, para mi plataforma, que es la plataforma de ustedes. Es que el enemigo es chusco, hermano. La campaña del gobierno va a comprar votos a 300 pesos. Va a comprar votos, se los digo desde ya. Y la orientación es, agarren todo lo que le den. Pero no hay que votar el voto. Agarren todo lo que se den. Pero hay que hacerle la vueltereta. La vueltereta. Y esa vueltereta es la que el pueblo está esperando. Hay que relojarse. Está esperando darle el medio vuelto. Está esperando darles la media tusa. Está esperando darles el medio atado de dulce. Porque este pueblo ya despertó. Porque este pueblo es inteligente. Porque este pueblo es sabio. Porque sabe que cinco años más de este gobierno es el caos y el empobrecimiento total y el endeudamiento impagable. La única alternativa es el FMLN y sus... El chino... Vaya, el chino Flores empieza con chambres. Empieza a difundir mentiras por miedo o porque ya sienten la talellada que les va a pegar. Le voy a recordar al chino Flores lo que dijo el... Lo que dijo Mauricio Funes sobre él. Vamos a ver, miren. Ya va a ver, ya varios lo están diciendo. No solo yo, pero ya va a ver. En estas elecciones, en estas elecciones del 2024, al FMLN Bukele lo va a enterrar. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Bueno, me permite. Dios quiera que usted tenga razón, porque no me gustaría un proyecto histórico como el del FMLN que acabe de esa manera. Ojalá que usted tenga razón. La tengo. El FMLN puede quedar con cero diputados. Puede quedar con cero municipios. Alcaldes, mejor dicho. Sí. Pero el FMLN no desaparece con esos resultados. Bueno. ¿Y qué va a hacer, Raúl? Perdón, pero ¿qué va a hacer un partido sin diputados, sin presidentes, sin gobierno y sin alcaldes? Vaya, más claro no le hablan al chino. Va a desaparecer en el 2024 y dijo el otro señor que aunque no saquen diputados, alcaldes o representación, exacto, que va a ser un partido que no tenga representación, ni legislativo, ni municipal, ni municipalidades, ni en la presidencia. O sea, nada. ¿Quién se va a acordar de ese partido? Nadie, al contrario, el pueblo salvadoreño lo repudia a ese partido corrupto y nefasto y traidor. Entre otras cosas, ya pasando, ya cambiando de tema, recuerden ustedes que el Chino Flores dijo que dejaran los teléfonos y que usaran capirucho. Aquí hay una respuesta para él, miren. La verdad es que está oyendo la propuesta del candidato presidencial por el FMLN, Manuel el Chino Flores. Y que es sabio, tiene toda la razón. Y la realidad es que mi familia pasa en esto. Así es que este, realmente, este internet para mí es el demonio. Así es que, ¿saben qué, cipotes? De adelante, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos más, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dame, 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 vaya, 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 vaya. No vayan, no, más teléfonos. Ahorita, papito lindo, viene la nueva era del Chino Flores a esta casa. Vaya, 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 vaya el día. A ver, déjame, por favor. ¿Y por qué se me quedan viendo así? Es la era del Chino Flores. Vayan, vaya, 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 vaya. Entreténganse ahí. Viene el cambio. No, pero jueguen de verdad, pues. Viene el cambio. Que viva el FBLN hasta la victoria siempre. Que viva. Vaya, pues, vaya, va a jugar la jugada. Vamos, teléfonos, no lo voy a vender. Vaya, aquí, déle, échale para acá. Échale, déle, déle. Vamos, Tatiana, vamos. Va a aprender, va a aprender. Para ir más tiempo. Así como aprendí a usar el teléfonos, no puedes pensar el capirucho. Vamos, mamá, vamos. Que viva el Chino Flores. ¿Verdad que se siente bonito? Vamos a ver. Se siente bonito. Bonita, Ana María. Esto ya nos va a servir. Ah, esto ya nos sirve. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Nada de esto. Que vive el Chino Flores. Que vive el FBLN. Hasta la victoria. Siempre. Hasta la victoria del FBLN. Vamos para los capiruchos. Capiruchos. Capiruchos y comas. Capiruchos y comas. Hasta aquí me llegó el sarcasmo. Como que dice, si ustedes no entendieron el mensaje, es que volvemos hacia atrás. O sea, en vez de ir desarrollando digitalmente y tecnológicamente con el Chino Flores y Arena, vamos hacia atrás. La era del capirucho y la era de las comas. Afuera los celulares, hasta el router, el que manda la señal de internet a toda la casa, lo hizo leña. El hermano Fausto prácticamente da una lección, ¿verdad? Un mensaje sarcástico, donde el mensaje es que en vez de ir hacia adelante, vamos para atrás como el cangrejo, ¿verdad? Imagínense ustedes qué barbaida. Ahora usted ya no va a tener, ya no va a poder hablar con su mamá a través del teléfono. Ahora tiene que mandar una carta. Mandar una carta, buscar una palomita, amarrájela en la pata y que la traiga hasta aquí, ¿verdad? O si no, buscar al cartero, ¿verdad? Y la respuesta le va a llegar en unos 15 al mes o al mes. Y para verla va a tener que pagar un coyote y venirse para acá, porque el chino no quiere que usemos esto. Entonces nosotros no podemos hacer una videollamada y ver con nuestros familiares, porque Arena y el FMLN dicen que no, que en vez de estar haciendo videollamadas, que agarramos el capirucho y la cuma. Bueno, entre otras cosas, pueblo salvadoreño, fíjense que me pareció interesante algo que dice, dice, recuerden ustedes, pueblo salvadoreño, el señor Enrique Anaya fue el que demandó a una ciudadana por haber pedido la reelección del presidente de la República, Nayib Bukele. Pues miren esto, se lo voy a poner, para que entiendan, miren. Bueno, se le va a preguntar a alguien que ya no está con una ciudadana, ya no tiene el caudal, porque yo ya me imagino un pase descanso, obviamente. Hacer absolutamente nada, porque entendió que en El Salvador hay un liderazgo. Ese abogado, para que hagamos historia, yo le voy a mandar hacer un bustito, una estatuita a él, porque gracias a él y su torpe y estúpida petición de quitarle la ciudadanía él fue, él fue, en base a él se dio la resolución que emitió porque el trastocó, es como andar viendo como el jugador que hace el autogol ¿para qué? ¿para qué lo hizo? ahí hacen el autogol y después se ponen en una y andan queriendo meter el gol del empate entonces ahí anda él como loquito, él trabajó en la sala de lo constitucional y luego se convirtió en un abogado corporativo yo lo voy a decir con toda la entera, como me gusta a mí decir las cosas se convirtió en sacador de las salas anteriores, del viejo sistema entonces cuando había un caso que buscaba una corporación importante en el país ganar iba donde a nadie para que le ayudara en la resolución entonces hoy ha perdido todos esos privilegios ha perdido la posibilidad de convertirse en lo que él ha sido un abogado de la mafia gasteril, corporativa salvadoreña y como repito, él metió el gol a su propia puerta y hoy anda viendo como recupera el partido son las ridiculeces, son las falsedades, son las estupideces pero bueno, al fin le daré un poco de crédito a lo que dijo se les quitó ya de la mente que van a venir los marines y dijo, yo vi la entrevista, yo la vi y le dijo al señor este presentador, ¿cómo se llama? Villagrán a Villagrán, a Julio Villagrán le dice él, le pregunta a Julio Villagrán, a Enrique Anaya y usted cree que los Estados Unidos ya avalaron y viene y al fin entiende una realidad una realidad porque él dice no, dijo ya, ya, así como habla Sinaer ya embajador, ahí anda aquí la foto con él porque aquí somos nosotros los salvadoreños los que vamos a caminar con esta cosa así, ¿cómo habla él? y empezó a hablar toda esa serie de torpezas pero qué bueno hombre que entiendan de una vez por todas que la comunidad internacional no va a hacer absolutamente nada porque entendió que en El Salvador hay un liderazgo que hay resoluciones de autonomía y de soberanía propias el respeto a esa soberanía y a apoyar al pueblo salvadoreño a través de permitirle buscar la configuración de sus deseos y anhelos de muerte vaya como dice el dicho otra vez, me miran los tres pelos de Acora bueno como dice el dicho le salió el tiro por la culata ¿por qué? porque este abogado de Acora es que el que habla así como con la D, ¿verdad? es inconstitucional dice el tribunal de Supremo de Todad debe cancelar debe cancelar la inscripción del candidato de la República Nayib Bukele no sé qué va a pasar pero nosotros tenemos que hacer algo para detener la candidatura del señor vicepresidente Nayib Bukele porque está violando la constitución dice el abogado entonces bueno, ya no voy a hablar así el abogado quiso joderse a una ciudadana diciéndole hey, mira este fue a la sala y le dijo mira, esta está pidiendo algo quítamele todos los derechos constitucionales porque está pidiendo la reelección del presidente Nayib Bukele una porque lo escribió en su cuenta de Twitter ¿verdad? vino a la sala dijo vamos a ver este caso ¿qué pasa? ¿por qué la quiere demandar? bueno entonces este maestro fue por la demanda que puso fue el que fue el que hizo que la sala y lo constitucional interpretara el artículo que por el cual demandaba este tartamudo a la ciudadana salvadoreña porque si no no hubiera habido interpretación y le salió el tiro por la culata porque dijo no la muchacha tiene razón si se puede reelegir y ahora por andar como dice le salió el tiro por la culata como quien dice labró la estaca y se sentó en él y le salió por la boca entonces le salió el tiro por la culata ¿verdad? por andar demandando él provocó que la sala interpretara ese artículo petrio y le diera el aval al presidente Nayib Bukele así que hay que agradecerle a Edith Canay hay que agradecerle de verdad sigamos escuchando miren democráticos entonces ¿qué quiere decir esto Natán? que yo estoy seguro que el presidente de los Estados Unidos a las 9 de la noche habrá felicitado ya al presidente Nayib Bukele por el triunfo electoral y lo harán el presidente de España el primer presidente de España el señor Sánchez ¿cómo lo harán los líderes del mundo? porque cada país tiene su propia legislación su propio proceso y que bueno que dejaron ya de pensar que van a venir en un cheno o en un halcón uno a traérselo en el helicóptero porque solo son fantasías estupideces que surgen de mentes como la de Ronald Lumaña de Fortín Magaña de este pobre Álvaro Méndez que ahí viven diciéndole fíjate que no puede venir a los Estados Unidos el presidente Bukele ahí no anduvo en Macy's en Nueva York y toda la gente tomándose fotos con él y no fue a San Francisco a firmar el convenio con Google y no fue a las Naciones Unidas pero que a Naciones Unidas como presidente no le pueden hacer nada que así ha llegado bueno pero fue a San Francisco anduvo en Nueva York fuera del evento de Naciones Unidas y lo vio la gente y fueron decenas centenares de personas queriéndose tomar fotos con el presidente inventan que hay un juicio en Nueva York que son estupideces son deterioros mentales de un grupo de incapaces que no quieren entrar a competir electable para hacer eso es verdad yo escuché que a Álvaro Mente saben que a Álvaro Mente le faltan 10 para el peso ¿verdad? aparte la gran insultada que le pegó a los guanacos miren yo me he reído espérenme quiero ver ya que dicen miren déjenme ver si lo tengo a los guanacos ah bueno no pero fíjense que antes que todo antes de eso mejor quiero poner esto miren aquí Laura Poca se ve colocó y dijo bueno después lo voy después lo voy a poner después lo voy a poner pero bueno quiero poner este también que dijo que dijo este Walter Arrajo correspondiente a que cuál es el miedo que tienen o sea toda la oposición se ha unido saben cuál es el miedo saben por qué se están oponiendo a la candidatura de presidente Nayib Buqueda como dice señor Enrique Anaya simplemente porque el presidente va atrás de los corruptos y ha encarcelado a aquellos que por décadas le hicieron daño a nuestro país quienes las pandillas y quienes quienes se beneficiaban de las pandillas arena y el FMLN se beneficiaban por el voto verdad y aparte los que recompensaban con millones de dólares me entiende entonces por eso como le vuelvo a decir la oposición a eso le tiene miedo le tiene miedo a que el presidente Nayib Bukele va a encarcelar a todos los corruptos que se atrevieron a tocar el dinero del pueblo salvadoreño ya lo puso en su cuenta de Twitter cuando presentaron nuevamente al señor Juan Pablo el expresidente de Bandesal dijo el presidente hey esto que sirva de ejemplo para aquellos que roben vayan a robar o toquen el dinero del pueblo pues esto les espera así que prepárense porque el presidente Nayib Bukele no anda jugando ahora bien aquí hace una pregunta Walter Araujo y dice y cuál es el miedo para ellos esta elección se termina el día que el Tribunal Supremo Electoral diga Nayib Bukele es un candidato habilitado fue lo que se refirió Walter Araujo al referirse a la figura de oposición que presionan a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que eviten o quiten la candidatura del presidente de la república Nayib Bukele vamos a ver verbalmente públicamente que eso es antiético y anti legal es antijurídico estar amenazando que lo van a poner en la lista Engels que lo van a poner en la lista Maquis que no va a pasar no va a pasar ninguna de las torpezas y los inventos de la oposición decirles que lo van a meter presos que van a perder la nacionalidad o sea todo ese tipo de sarta de estupideces que no demuestran sino yo yo quiero que la gente entendamos total y absolutamente lo que estamos claros la inmensa mayoría y cuál es el miedo si tan democráticos y tan profundamente creedores de el favor del pueblo pues qué mejor que ir a decidirlo en las urnas electorales pero ellos saben que no tienen la posibilidad alguna por eso es esta ansiedad o sea para ellos la elección se termina el día que el tribunal supremo electoral diga Nayib Bukele es candidato habilitado y inscrito en el registro que para tales fines lleve el tribunal supremo electoral ahí terminó el partido o sea que las presiones que son antiéticas y son antijurídicas e ilegales o sea si uno no puede ir a presionar un juez eso es delito entonces y ahí ellos pueden decir lo que quieran pueden dar la misa han llegado al ridículo y sacan videos cuando el presidente Bukele dijo la reelección no se puede sí porque no había el elemento jurídico de la resolución de la sala lo que cambia la situación jurídica es la resolución de la sala ellos quieren ah cuando ya no encuentran el argumento jurídico de un sistema que ellos mismos crearon entonces recurren la sala es es nula la sala no existe es pura es una sala es pudia como dice ese Amaya que es algo tartajo es pudia él y la otra señora francesa entonces no tienen un argumento sólido jurídico y sobre todo de espíritu democrático el país está claro que hay un elemento de juridicidad en donde se habilitó la candidatura del que funge como presidente de la república en un periodo para poder correr en el siguiente en eso hay una resolución el único ente que puede retroceder en una decisión de esa categoría quien es es simple y sencillamente no el tribunal supremo electoral sino que la sala de lo constitucional mientras autoridad competente no diga lo contrario es el estado jurídico de las cosas exactamente miren lo que les quería leer es algo por acá miren déjenme ver saliéndonos un poco del tema acá miren por acá ustedes pueden ver donde Laura Poca SB colocó y dijo boom la ONG fantasma de socorro jurídico no existe jurídicamente como lo dice Tania Pastor y su directora activista del FMLN un día se presenta como directora ante los medios el otro día dice que no al otro al otro se cambia la posición en fin informe well contactó la organización para conocer cuál es el proceso que utilizan para determinar el número y nunca correspondieron acá está el informe completo de investigación sobre inexistente que todos los medios y organizaciones soristas utilizan para atacar al gobierno y ahí le puso y ahí le colocaron una falsa ONG dirigida por activistas del partido marxista FMLN y un periodista acusado de corrupción encabezan la creación de datos falsos y matrices de opinión contra Bukele contra el gobierno del presidente Nayib Bukele muchos medios de comunicación y ONG se han mostrado críticos con los mecanismos implementados por el gobierno salvadoreño a partir de un régimen de sección implementado por Bukele para poder penetrar en la zona y aquí lo dijo la señora Tania Pastores no es deber capturar cualquiera sin investigar así tienen a 20 mil personas tienen metidas en la cárcel así no eso dice una señora de una organización que no existe jurídicamente no la comisión interamericana de una organización que no existe jurídicamente no la comisión interamericana de derecha humana vaya ahí pueden ver ustedes y la Ingrid Escobar es la que quiere demandar es la que quiere demandar a José Youtuber imagínense y no existe no existe esa babosada déjeme ver quiero ver si la encuentro vaya esta es mire esta es la de socorro jurídico va ahí está Ingrid Escobar la representante de ahí está mire o sea representa a una a algo que no existe conozco a la Ingrid Escobar según también Tania Pastor dio de una señora de una organización que no existe jurídicamente entonces que valor va a tener y ahí pueden ver ustedes mire ahí está mire que quiere quiere demandar aquí mire socorro jurídico o sea si eso no existe aquí lo acaban de decir que no existe vaya mire y con quien está mire con un arenero con el otro sin oficio de este más que andaba buscando un hueso bueno ya saben ustedes bueno bueno amigos recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb aquí lo pueden ver ustedes todos los días hacemos en vivo aquí tenemos un en vivo el último que hicimos que se tituló FBI en alerta por la protección de feliz aquí mire búsquenos en nuestro segundo canal la neta sb aquí nos puede encontrar todos los días hacemos en vivo este es nuestro segundo canal secundario así que búsquenos encuentrenos como la neta sb es de gratis de choto no le cuesta nada así que lo veo búsqueme debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal la neta sb déjenme su comentario de todo lo que ha oído de lo del chino flores que anda alucinando chambriando de que el nueva sede va a comprar el voto y todo lo que dijo también acá Walter Arajo correspondiente al abogado Enrique Anaya el que habla con la debe que es otro que pura paja habla y toda la contextura de la noticia que le he traído acá recuerden también que me regalen un like para este video para que pueda llegar a más personas nos vemos en otro video y salud nos vemos